echarpe el echarpe es una prenda estrecha y larga como una bufanda pero más ancha que ésta echarpe el echarpe es un complemento elegante que apoya sobre los hombros y se deja caer por delante aunque también se puede anudar al cuello o vestir de otro modo puede servir como prenda de abrigo o como mero adorno femenino es una prenda que se puede llevar en cualquier época del año considerándose apropiado sobre todo para fiestas en los años 50 por ejemplo se volvió imprescindible para trajes de vestir se confecciona en gran variedad de tejidos terciopelo gaza lana hilo etcétera asimismo se puede embellecer con flecos borlas bordados u otro tipo de adornos